Sal saludo mi gente, soy Alex Matos, el salsero de ahora, y te invito a que sigas a Tropical Bebo, una página dedicada a hacer un top ten todos los miércoles de lo más pecado de la música tropical, así que ya lo saben, Tropical Bebo, ¡sal sabor! Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colilla cerrada Lo mejor de tu vida, me lo he llevado, yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado, yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido, yo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado, yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado, yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido, yo Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espigar, de planta recién plantada Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solucidas no salvabas Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida, me lo he llevado, yo Y lo mejor de tu vida, lo he disfrutado, yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido, yo Y lo mejor de tu vida, me lo he llevado, yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado, yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido, yo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado, yo Con quien quiera que estés, yo sé Ay, que nunca me olvidaste Lo mejor de tu vida, me lo he llevado, yo Tu primer momento, es tu primera vez Mami, eso no vuelve otra vez Porque yo fui, quien te llevó, pa'l rumbo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado, yo Y lo mejor de tu vida, lo he disfrutado, yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido, yo Me la he bebido, yo